En los años 80, a la ciudad empezó a llegar lo que fue el movimiento PUN y la música PUN. Nosotros escuchábamos rock y nos impactó. ¿Cuántos años tenías? 13 años más o menos. Y al escuchar esa música, ver esas carátulas, esas imágenes que nos venían del exterior, eso realmente a mí me impactó mucho y decidí involucrarme en la vida de PUN. Y fue un momento que empecé a grabar música, a conseguir música, comencé también a transformar mi apariencia exterior, me corté el pelo y cambié la forma de vestir, ¿cierto? Y asumí los taches, las correas, las botas. Igualmente también fui transformando mis piezas, mi cuarto en mi hogar. Los afiches que yo tenía en Maradona y los futbolistas, empecé a cambiarlos por los de Johnny Rotten, Sid Vicious e imágenes de grupos. En esa época, sí, el PUN me llegó, pero detrás del PUN también venía toda otra filosofía, una estética, unos contenidos políticos. Entonces fue como una ventana al mundo que me permitió ver un montón de cosas que en aquella época no podíamos ver por los medios de comunicación y por la radio. Entonces aprendimos mucho de esta propuesta musical. El PUN me cambió la vida porque me dediqué lleno a hacer música, a grabar y a aprender del PUN. En 1987 yo tenía alrededor de 15, 16 años, no sé, y formamos nuestra banda que se llama Desadaptados. Desde aquella época venimos tocando, ya son 34 años, de trasllegar, haciendo música, recorriendo el país y bueno, aportándole un poco a la cultura desde la música y desde la reflexión también que hacemos en las letras, con los performance y con todas las actividades que venimos realizando a través del grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!